¡Hola, pupilos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de cuarto de ESO, primero de bachillerato, sobre sistemas de ecuaciones no lineales. Tenemos en este caso este sistema no lineal a resolver. X por y igual a 2 y raíz cuadrada de x más 1 más 3y igual a 4. ¿Por qué este sistema es no lineal? Pues por dos motivos. En la primera ecuación tenemos dos incógnitas multiplicándose. Eso ya lo hace no lineal. Pero es que en la segunda ecuación tenemos una de las incógnitas, en este caso la x, dentro de una raíz cuadrada. Eso también lo hace no lineal. Entonces, quédate hasta el final de este vídeo porque este sistema aparentemente inofensivo tiene un montón de cosillas que se estudian en la ESO y también en bachillerato muy interesantes, ¿vale? Y ahora las vamos a ir viendo poco a poco. Pero quédate hasta el final porque este sistema, repito, que es tremendamente interesante. Entonces, ante un sistema como este, pues yo lo que busco es despejar en aquella ecuación donde me resulte más fácil y aplicar si es posible el método de sustitución. Yo veo que la ecuación más fácil de despejar es en la primera. Entonces, en la primera puedo despejar o bien la x o bien la y, pues decido despejar la y. Entonces, y es igual a 2 partido por x, ¿vale? La x que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahora me voy a la segunda ecuación y sustituyo. Tengo raíz cuadrada de x más 1 más 3 por y, donde y ahora sustituyo por 2 partido por x igual a 4, ¿vale? Por tanto, tenemos ahora esta ecuación que ya tiene una sola incógnita, ¿vale? Por tanto, vamos a ir arreglando un poco. Tenemos raíz cuadrada de x más 1 más 3 por 2, 6 partido por x igual a 4, ¿vale? Y hay que resolver, como digo, esta ecuación, ¿vale? Ecuación con radicales y ecuación con x en el denominador. Entonces, vamos a quitar denominadores. Para ello, voy a multiplicar toda la ecuación por este único denominador que tenemos, que es x. Entonces, multiplico toda la ecuación por x. x multiplicado por la raíz, pues va a ser x multiplicado por la raíz. Ahora, más. Aquí, al multiplicar por x, la x que multiplico con la x que divide se cancelan y, entonces, me queda solamente 6. Y a la derecha, al multiplicar por x, tengo 4x, ¿vale? Por tanto, la ecuación está con radicales, ya no tiene denominadores. Entonces, lo que hacemos es aislar la raíz. Por tanto, en la parte izquierda me voy a quedar. Con x por la raíz cuadrada de x más 1 y a la derecha tengo 4x y el 6 que está sumando pasa a la derecha restando, ¿vale? Llegado a este punto, pues, para quitar la raíz, pues vamos a elevar al cuadrado. Podría decir, esta raíz no está aislada porque tienes esta x multiplicando. En realidad, que haya algo multiplicando una raíz no me lo dificulta. Otra cosa es que esta x estuviese sumando. Si esta x estuviese sumando, sí que la pasaría a la otra parte. Igualmente, también la x que está multiplicando la puedo pasar dividiendo, pero por evitar tener denominadores me lo voy a dejar así. Entonces, repito, para quitar esta raíz voy a elevar al cuadrado los dos miembros de la ecuación. Elevo al cuadrado a la izquierda, elevo al cuadrado a la derecha. ¿Vale? Y aquí me queda el cuadrado de un producto. Por tanto, este cuadrado afecta tanto a la x como a la raíz. Entonces, tenemos x al cuadrado, que eso es x al cuadrado, por... Y la raíz de x más 1, elevada al cuadrado, el cuadrado y la raíz se cancelan y me queda x más 1. Importante ponerlo entre paréntesis. ¿Lo veis? Aquí a la izquierda no tengo una identidad notable. La identidad notable sería si aquí tuviese una suma o una resta, que no es el caso. Pero la identidad notable sí que me queda aquí a la derecha. Tengo el cuadrado de una resta. Tenemos cuadrado del primero, 16x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. 4x por 6 es 24x, el doble 48x. ¿Vale? Más cuadrado del segundo, 6 al cuadrado, 36. ¿Vale? Por tanto, seguimos por aquí. Tenemos... Aquí aplicamos distributiva. ¿Vale? Aplicamos distributiva por aquí y por aquí. Y me queda x cuadrado por x, eso es x al cubo, más x cuadrado por 1, eso es x al cuadrado. Y estos términos que los tengo a la derecha me los paso a la izquierda. ¿Vale? Menos 16x cuadrado más 48x y menos 36. Y a la derecha me queda 0. ¿Vale? Por tanto, tenemos x al cubo. x al cuadrado menos 16x al cuadrado sería menos 15x al cuadrado. ¿Vale? Más 48x menos 36 igual a 0. ¿Vale? Por tanto, al final, esta ecuación que tenemos aquí deriva en esta ecuación polinómica de grado 3 que tenemos que resolver. Entonces, voy a ir borrando por aquí, me copio esta ecuación por aquí y resolvemos. Bien, llegado a este punto, tenemos que resolver esta ecuación, como digo, de grado 3 en la que no puedo sacar factor común. Por tanto, voy a tener que aplicar Ruffini. Entonces, si esta ecuación tiene soluciones racionales, vendrán dadas por alguno de los divisores del término independiente. ¿Vale? Por tanto, hay que probar con divisores del 36. El 36 tiene muchos divisores. Yo ya lo he hecho previamente y ya sé que funcionaba con x igual a 3. ¿Vale? Por tanto, aquí nos copiamos los coeficientes para aplicar Ruffini. Tenemos el de x al cubo que es 1, el de x al cuadrado que es menos 15, el de x 48 y el término independiente menos 36. Ya os digo que yo he probado previamente y sé que con 3 funciona. ¿Vale? Si no, aquí, pues sería probar hasta que demos con las soluciones. Que, como digo, el 36 tiene muchos divisores. Bueno, entonces, aplicamos Ruffini, bajamos el 1, 1 por 3 que es 3, menos 15 más 3, menos 12, menos 12 por 3, menos 36, 48 menos 36 que es 12, 12 por 3, 36. Menos 36 más 36, 0. ¿Vale? Por tanto, x igual a 3, sabemos ya que es solución. ¿Vale? x igual a 3 es solución de esta ecuación. Entonces, al aplicar Ruffini, ahora bajamos a una ecuación de segundo grado. ¿Vale? Polinomio de segundo grado que tenemos aquí es 1 por x al cuadrado, ¿vale? Menos 12 por x y más 12. Igualamos a 0. ¿Vale? Y esto es una ecuación de segundo grado completa. Vamos a aplicar la fórmula general. Tenemos que x es igual a menos b menos menos 12, que eso es 12, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 12 al cuadrado, eso es menos 12 por menos 12, 144, menos 4 por a por c, menos 4 por 1 por 12, 48 partido 2a. 2 por 1, 2. ¿Vale? Seguimos por aquí, tenemos 12 más menos raíz cuadrada de 144 menos 48, eso vale 96. ¿Vale? Partido por 2. Y entonces aquí es cuando vienen las alertas y uno piensa, pues me he equivocado porque la raíz no me sale exacta. Pues no, pues la raíz no ha salido exacta, pues no pasa nada, no sale exacta. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a intentar apañar esta expresión y trabajarla un poco, ¿vale? Entonces, yo veo que la raíz no es exacta, la de 100 vale 10, la de 81 vale 9, la de 96 no es exacta. ¿Vale? Sin embargo, voy a factorizar el 96 para ver si puedo sacar factores de la raíz, simplificarme esto un poco. ¿Vale? Entonces, vamos a factorizar 96. Si factorizamos el 96, ¿entendéis por qué decía que este ejercicio era completo? Un sistema inofensivo como este conduce a una serie de cosas muy interesantes. ¿Vale? Por tanto, 96 lo divido entre 2, pues esto es 48, pues esto entre 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Así que me salgo de la pizarra, por ahí, por ahí voy a ir, 24, 12, entre 2, 6, 2, 3, 3, 1. ¿Vale? Entonces, 96 vemos que es igual a 2 elevado a 3, 4, 5, 2 a la quinta por 3. ¿Vale? 96 es 2 a la quinta por 3. Por tanto, voy aquí, sustituyo 96 por 2 a la quinta por 3. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Pues fijaos, pues de esta manera voy a poder sacar factores de la raíz, ¿vale? 2 a la quinta, pues de aquí podemos sacar 2 a la cuarta de la raíz cuadrada, que sale como 2 al cuadrado, que es 4. ¿Vale? Y dentro me va a quedar un 2 que no puede salir, junto con el 3, 2 por 3, 6. ¿Vale? Partido por 2. Si tenéis dudas acerca de lo que estoy haciendo aquí, cómo sacar factores de una raíz, podéis ver el vídeo que está saltando a la derecha de la tarjeta donde explico esto con más detalle. ¿Vale? Entonces, el caso es que aquí, finalmente, pues tengo ahora, este 2 me divide tanto aquí como aquí, pues tengo 2 entre 2, que es 6, más menos 4 entre 2, que es 2, 2 raíz de 6. ¿Vale? Por tanto, esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones que voy a anotar por aquí. X igual a 6 más 2 raíz de 6 y X igual a 6 menos 2 raíz de 6. Obviamente, esta por Ruffini no se me iban a ocurrir. Yo, por Ruffini, tiro a probar siempre divisores del término independiente. ¿Vale? No me da por probar estos términos con radicales, pero estos ya me salían de la ecuación de segundo grado. ¿Vale? Por tanto, la ecuación de grado 3. Ya la hemos resuelto. Entonces, ahora, con estas soluciones, vamos a obtener, con estos valores de la X, vamos a obtener el valor correspondiente de la Y. ¿Vale? Voy a borrar para hacer espacio. Pues bien, nos vamos a la primera solución, que es la más fácil. Si X y es igual a 3, pues calculamos el valor correspondiente de la Y. Si X es igual a 3, Y es igual a 2 partido X, es decir, 2 partido 3. Y de aquí ya tendríamos una solución. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué ocurre si X es igual a 2 más raíz de 6. Entonces, si X es igual a 6 más 2 raíz de 6, pues calculamos Y. ¿Cómo calculamos Y? Pues vamos aquí y sustituimos. Tenemos que Y es igual a 2 partido 6 más 2 raíz de 6. Entonces, podríamos dejar el resultado así, decir que la Y vale esto. Pues sí, pero hay que ser elegantes en matemáticas y expresar bien las cosas o de la mejor manera posible. Sabéis que los profesores de matemáticas odiamos tener raíces en los denominadores. Por tanto, aquí sería muy conveniente racionalizar. Incluso antes de racionalizar, aquí estoy viendo que puedo hacer otra cosa. Fijaos, mirad. Aquí tengo copios T2 y aquí puedo sacar, veo que un 2 factor común. Si saco un 2 factor común, me queda paréntesis 3 más raíz de 6. ¿Vale? Si apliquéis aquí propiedad distributiva, obtenéis esto. ¿Vale? Lo digo porque si hago esto, puedo cancelar este 2 con este 2 y me queda 1 partido 3 más raíz de 6. ¿Vale? Esto queda un poco más bonito que esto, pero aún puedo hacer algo más. ¿Vale? Como digo. Entonces, tengo que Y es igual a 1 partido 3 más raíz de 6, que sería un valor válido para la Y. Dejarlo de esta manera, pero como digo, vamos a expresar esto pues un poco más bonito. Un poco más bonito para ello lo que vamos a hacer va a ser racionalizar. Entonces, racionalizar consiste en multiplicar por algo adecuado para quitar las raíces del denominador. Entonces, en este caso, pues sabemos que esto se consigue multiplicando numerador y denominador por la misma cosa, en este caso, por el conjugado. ¿Vale? Conjugado de 3 más raíz de 6, eso es 3 menos raíz de 6. Y arriba lo mismo para que nada cambie. Si tenéis dudas acerca de todo esto, lo explico con más detalle en el vídeo que está saltando a la derecha en la tarjeta. ¿Vale? Entonces, el caso es que aquí tenemos, pues a multiplicar tengo 1 por 3 menos raíz de 6, esto es 3 menos raíz de 6. Y aquí me queda siempre suma por diferencia, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. ¿Vale? Tengo aquí algo del tipo a más b por a menos b, que eso es a cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, cuadrado del primero, 3 al cuadrado menos cuadrado del segundo, raíz de 6 al cuadrado. ¿Vale? Por tanto, tenemos aquí que lo que nos queda, pues 3 menos raíz de 6, y aquí me queda 9, 3 al cuadrado, 9 menos raíz de 6 al cuadrado, esto vale 6. ¿Vale? Por tanto, aquí queda finalmente que esto es 3 menos raíz de 6, y aquí 9 menos 6 es igual a 3. ¿Vale? Por tanto, tenemos que si x es igual a 6 más 2 raíz de 6, la y vale esto. ¿Vale? Voy a borrar todo esto y me lo anoto aquí. Bien, pues aquí tenemos aparentemente la segunda solución del sistema. Digo aparentemente porque ahora más adelante vamos a discutir un poco eso. Entonces, nos vamos ahora para la tercera, ¿vale? Tenemos x igual a 6 menos 2 raíz de 6. Entonces, de nuevo, aplico aquí lo mismo, tengo que y es igual a 2 partido, ahora 6 menos 2 raíz de 6. ¿Vale? Esto ya lo voy a hacer más rápido porque es totalmente idéntico que al de arriba, solo que cambia un más por un menos. Entonces, aquí puedo dividir entre 2, sacar el 2 factor comunita char, caso es que aquí tengo 1 partido 3 menos raíz de 6. Entonces, multiplicamos por el conjugado, en este caso es 3 más raíz de 6, ¿vale? 3 más raíz de 6 y de esta manera, pues voy a quitar las raíces del denominador, ¿vale? Por tanto, me queda 3 más raíz de 6 arriba y abajo tengo diferencia por suma, suma por diferencia es diferencia de cuadrados, es decir, el cuadrado del primero que es 9 menos el cuadrado del segundo, raíz de 6 elevado al cuadrado, eso vale 6. ¿Vale? Por tanto, tengo aquí 3 más raíz de 6 partido 9 menos 6, que es 3, ¿vale? Por tanto, si x vale 6 menos 2 raíz de 6, la y vale esto de aquí, ¿vale? Lo borro y lo copio aquí. Pues bien, ya tenemos aquí las tres soluciones aparentes del sistema, pero digo aparentes porque fijaos que en este sistema una de las ecuaciones viene con radicales, por tanto, las soluciones habría que comprobarlas. Esto ya lo dejo para vosotros, si queréis, yo no lo voy a hacer, lo he hecho previamente y he podido comprobar que esta solución era correcta, que esta también, pero esta de aquí no, ¿vale? Por tanto, habría que hacerlo como toca, irte a las ecuaciones, sustituir la x y la y por estos valores y operar, operar con radicales, que lleva su trabajo, pero lo podéis comprobar, eso lo dejo como ejercicio, si queréis, y me diréis que esta solución no es válida, por tanto, este sistema de ecuaciones tiene dos soluciones. Entonces, como digo, este sistema es muy interesante, un sistema aparentemente inofensivo, al final, fijaos todas las cosas que ha llevado, ya ha llevado resolver una ecuación por Ruffini, luego que en una ecuación de segundo grado aparecía soluciones no exactas, ¿vale? Me apareció una raíz que no era exacta, entonces tenía que sacar factores del radical y para luego simplificar, y luego para calcular el valor de la otra incógnita, además he tenido que racionalizar radicales, ¿vale? Quitar raíces del denominador, por tanto, como digo, un ejercicio bastante completo e interesante donde toca diferentes palos de lo que se estudia en la secundaria y el bachillerato. ¿Estás listo para el reto del siguiente sistema? No te preocupes, tienes la solución al alcance de tu mano para que la compares. Y si te quedas con ganas de más, no te pierdas el vídeo que YouTube ha seleccionado para ti y la lista de reproducción completa con todos los vídeos de sistemas no lineales. Te prometo que vale la pena. Haz clic y déjame tu opinión. ¡Chao pupilos!